¡Suscríbete! La comorreando de otra esencia, yo te voy a matar, yo quiero saber En el momento de la vida yo voy a soltar, en el trabajo que tú ya hayas recorrido La palabra clara que me disteció, la comasión para el sucero traerá No olvidaré que una cosa será, en la que es una dimensión para todos ustedes En el primer lugar, no te siento el curro más de segunda No te judea, no te judea Y no se desgastas con quien nunca verá Si tuve con la vida, no puedes contar Es el amor secreto que hay que ser tuyo No te judea, no te judea, no te judea, no te judea No te judea, no te judea, no te judea No te judea, no te judea, no te judea No te judea, no te judea, no te judea 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 Justamente ahora llegó la banda San Juan con tu amor ¡Vamos a buscar un grito de amor! ¡Cobretísimos! ¡Esa noche! ¡Eso bastante música! ¡Queremos ver las manitas arriba! ¡Ariba! ¡Las mujeres bonitas levantando sus manos! ¡Cobretísimos! ¡Un grito de reención! Y de ahora estoy enamorado Es conmigo, solo Cristo enamorado No está bien, ahora lo que entiendes a mostrarlo Es cuando te mires, corrija por la basura No está bien, ahora no te amas ni de coraja No está bien, no está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien, ya no está bien y estoy de ahora cuando más necesito con tres cosas confiarme de este cariño Me pásame a mí, me pago Quiero pásame a mí, me la viento Quieres pásame a mí, me lastimaste Abusando a estirarte con el chávez Solo quiero pásame a mí, me pago Qué fácil para mí, no me amaba Qué más fácil para mí, bailando el diálogo A tus años girar y así dejándome con nada Qué fácil para mí, estoy conmigo El nombre de tu mamá ¡Con tus manitos arriba! ¡Binchándome! Y yo, con razón en que ahora, cuando más me haces padre Es como si eres he caído en la bestia Y yo, con razón en que ahora, cuando más te deseo Si a tu sos, con la vez he caído Qué fácil para mí, estoy conmigo Qué fácil para mí, bailando el diálogo Ay y más fácil la vida en una nave Abusa mi respirar y de verdad Mi sol Ay y más fácil la vida en una ciudad Qué fácil la vida en una ciudad Y más fácil la vida en dos llaves Abusa mi respirar y así dejándome con nada Qué fácil la vida en una ciudad Y así te inoro y no en tu lugar ¡Mami!